Música 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 Y le dije a que como a las siete Me esperaba en la puerta Y llegaba en la puerta Cuando llega mi funda todavía, ya estaba yo lista, ya estaba aquí, y yo voy, 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 cuando me apresuren ya más. La secretada y sin vestida no llega de la pintorería, el teléfono suena y no lo que le cuelga a mi amiga, la piscosa para hacerme el copete de lejos cuando me tía, y digo, voy, 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 por favor no me apresuren ya más. No puedo ir hasta que te haya acabado, ni te haya novedad, ni me gusta, ni me gusta, ni me gusta, ¡Gracias! ¡Gracias!